Pues hoy voy a poner reggae, pop, a mí me gusta mucho esa parte donde se cruza el reggae con el tipo algunos como crey que le dicen raga yo realmente nunca he entendido muy bien si es exactamente así como se le dice pero eso me gusta mucho a mí tocar ese tipo de cosas como reggae digital y todo eso y pues en los shows con lengua mi parte es como hacer el tornamacismo, hago el stretch y es emocionante siempre porque pues tengo como mis solos donde yo puedo hacer la improvisación de acuerdo a como me sienta y también mi charme en vivo es agarrar el dub, hacer los delays entonces eso me parece bien como, me mantiene muy concentrado en el show porque tengo que estar escuchando todo lo que va él haciendo y tengo mis partes donde voy yo poniendo los delays entonces es bien divertido porque pues cada show es así diferente y hay que estar súper concentrado te gusta hipnotizar a la gente ¿no? con el todo eso es muchísimo ahí le empieza a rechinar y la banda empieza a acercar pero Richie se acordó de algo si, los niños resueñen de haciéndole cosas si, no ven que el hijo no 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 no